La primera vez que te gusta La primera vez que te gusta Disculpame Yo soy Caíto Caíto ¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Esa remera? Ah ¿Esa remera? De Caíto ¿Tienes algún sentimiento Especial por él? Mamá, no quiero hablar de él ahora No te quiero, loco No te quiero, loco ¡Que te pase a la cabeza, felotudo! ¿Te enojaste? ¡Vale! ¡Enterranazo! ¡Dale, boludo! ¡En una cuadra! Voy a dar una vuelta 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 ¡Vale! 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 ¿Por qué me quedaste de caíto? ¿Estás bien? Sí. Estoy. No está bueno quedarse con las cosas adentro. Está bueno hablarles. Me dijiste que no era bueno quedarse con las cosas adentro. Sos el primero que se lo cuento. ¡Gracias!